Muy buenas estimados, ¿qué tal la jornada? Espero que sobresaliente. No es novedad para nadie que en este mundillo del anime y el manga hay un puñado de obras consideradas de culto. O como es lo mismo, animes que les gusta ver a los mamadores elitistas. Porque seamos sinceros, todos tenemos a ese conocido que dice cosas como... Guts es el mejor protagonista del manga con diferencia, Berserk mejor que Dragón Mierda y Bodry o Pieces. Cuando tengas gustos refinados me avisas. Soy Guts literal porque a mí también me tocaron de pequeño. Aunque de Berserk ya hablaré en un futuro, que a mí también me gusta mucho esa obra. Pero el anime más aclamado por los elitistas es, sin lugar a dudas, Neon Genesis Evangelion. Es una obra muy extraña con muchísimos simbolismos y poco presupuesto. Literalmente es el cebo perfecto para que los elitistas mamadores muerdan el anzuelo. Pero yo quiero acabar con estos mitos y demostrar que cualquiera puede disfrutar de esta obra. Así que hoy os traigo... Para empezar, esta obra es muy rara de ver. Hay como dos canons entre la serie y las películas. Se supone que las películas son como una versión mejorada de la obra. Pero yo las voy a ignorar porque eso es lo que haría un verdadero elitista. Que por cierto, no sé si sabíais que esas películas fueron producidas en Uganda. Y si no os lo creéis, aquí tengo la prueba. En Uganda, nuestros científicos de la comando están luchando para ver... ...cuánto acción puede fitcer en una Blu-ray. Podemos añadir una más acción. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La serie de Evangelion tiene un final muy críptico, con muchas escenas psicodélicas. Esto se debe a que se quedaron sin presupuesto a mitad de producción. Pero más adelante sacaron la película The End of Evangelion, que explica el final como el autor quería que se viera. Pero también le vamos a obviar. Si somos elitistas de verdad, hay que hacer las cosas como Dios manda. Me duele mucho hacer esto, ya que esta película nos ha regalado el momentazo de la paja de Shinji. Muy posiblemente la mejor escena de la historia del cine. ¡Shinji, maldito bastardo, hijo de perra! ¿Qué carajos haces aquí? Perdóname, Rick. Me he confundido, hospital. ¡Oh, pero qué mierda estás haciendo, Shinji! ¡Puta madre! Evangelion cambió el género del Mecha, dotando a los robots de cierta humanidad. La serie toca muchísimos aspectos psicológicos, en especial la depresión. Y como todas las cosas que tratan sobre depresión, está repleta de gente sobrevalorando este anime. Incluso el propio autor dijo en una entrevista que todos los animes actuales son basura. No sé cómo puede decir eso, si hay obras maestras como por ejemplo Tokio Revengers y Renta Girlfriend, que son prodigios de la escritura. Aunque bueno, yo tengo una teoría respecto a eso. El autor se llama Hideaki Anno. Tú no te puedes apellidar Anno y pretender pasar la secundaria sin ningún tipo de comentario jocoso. También noto cierta frustración sexual en él. Esta obra está repleta de referencias a la sexualidad. Como por ejemplo con la figura de Misato. El autor debe tener cierto trauma. Yo creo que o es un incel, o puede que también haya sido víctima del estafador de Tinder. Pero bueno, vamos a lo importante. Ahora os voy a explicar el significado del final de Evangelion. Me ha tomado varias semanas de estudio poder acercarme a discernir qué quería explicar el autor. He tenido que agudir a bastantes ponencias. Pero creo que ya lo tengo. Los últimos capítulos tienen muchos planos oscuros, con monólogos internos. En el último momento, Shinji supera su depresión. Todo se ilumina y todos los personajes le felicitan. Pero no le felicitan por superar su depresión, sino por haber conseguido la visa de residencia en Bolivia. Porque todos sabemos que la única forma de alcanzar la verdadera felicidad es vivir en Bolivia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!